El acuerdo es precisamente para evitar el racismo, la xenogobia y la discriminación que puede afectar a este colectivo arcoíris en el fútbol. Ya sabéis que el año pasado hicimos una campaña sobre ese tema y este año la vamos a repetir en ese sentido. La asociación arcoíris es una asociación andaluza que me parece que abarca a 41 países y tiene relaciones con más de 300. Nosotros estamos colaborando con la iniciativa europea FARE que actualmente entre el 15 y el 29 de octubre en más de 41 países hay 300 grupos luchando contra la discriminación en el fútbol por motivos de xenofobia, racismo, homofobia y sexismo. Y nosotros lo que nos ocupa es la homofobia. Y entonces estamos en la campaña Gente de Fútbol. Formamos parte de ella y vamos a hacer algunas actividades con la asociación de Linares Solidaria del Sport. Además estamos haciendo conferencias, exponiendo… Tenemos una exposición que se llama Contra la regla, gay y lesbiana en el deporte y ayer mismo la expusimos en la Universidad de Córdoba. Así que estamos siendo bastante activos con esta iniciativa europea. Es muy importante primero agradecer a la Federación Arcoíris el hecho de que nos haya permitido seguir participando este año en la iniciativa FARE, que como bien ha dicho Rosa, básicamente lo que va a querer evitar es el uso del lenguaje tanto sexista como xenófobo en el tema del fútbol. Cuentan ellos en FARE con la participación de muchos futbolistas de élite para hacer las campañas de sensibilización a las que se están dedicando. A raíz de este Partido Solidario, deciros que Linares están haciendo muchas iniciativas de colaboración, interentidades, no solamente ya en el tema del fútbol, sino en otros muchos temas que nos atañen, como es la lucha contra la discriminación y la exclusión social, porque estamos viendo unos niveles de pobreza cada vez más altos. Es decir, que no nos quedamos en el fútbol, sino que esto ha servido de puente para realizar muchas actuaciones en conjunto, que confederación, pues llevamos a cabo como un programa de orientación que se está realizando ahora en Linares. En este caso, se ha organizado desde el área juvenil de nuestra entidad un partido, el tercero, solidario, pero hemos querido implicar además al empresariado de Linares. Han participado CAPI, Los Sentidos, Entre Libros y Tetería Malac, para apoyarnos con el patrocinio de su camiseta, para que los chicos puedan llevar a cabo este partido. La Consejalía de Deportes, como siempre también, pues nos ha cedido las instalaciones del Polideportivo San José, que es donde se va a realizar el Partido Solidario el viernes entre las 8 y 11 de la tarde, que va a ser un triangular de fútbol y, como digo, participan unos 30 jóvenes de nuestra localidad. La Obra Social de la CAIS y la Rural también han participado, patrocinando este partido y, obviamente, porque estamos de la mano del Club Linares Deportivo, que sirve como referente también a muchos de nuestros jóvenes que están participando. A ellos les hace mucha ilusión, igual que el año pasado hicieron, que se presenten en el partido, que estén con nosotros y sirvan de modelo para estos chicos. El día domingo, 27 de octubre, al inicio del partido que tenga Linares, pues vamos a estar con una mesa informativa, como hicimos el año pasado, y nos uniremos a los equipos al inicio, como decía, para hacer la izada de bandera de la Federación Arcoiris, como un símbolo de apoyo a esta campaña y un símbolo también de los equipos que están participando ese día en esa competición, como seguidores, a la gente que está en el deporte ese día en las instalaciones del Club Deportivo, en contra del racismo y la xenofobia. Procuraremos que durante ese tiempo la gente, por lo menos, que acude al partido, se encuentre sensibilizada ese día y utilice poco este lenguaje sexista que estamos yendo en contra de nosotros. Y nada, agradeceros que estéis aquí, que apoyéis esos partidos, que apoyéis a los jóvenes de Linares, que se muestran muy motivados a seguir haciendo del deporte un instrumento de integración social que es para lo que estamos nosotros trabajando.